bueno seguimos muchachos que tal ya descansando en esta rica sombra disfrutando de un rico fresquito de jamaica rico fresco de jamaica que nos trajo la albita gracias albita y gracias a su mamá también que nos mandó este fresquito bien rico en serio no mire este fresco está 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 delicioso no de veras está bien heladito sabroso 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 como dijo el tabalero niña y ya lo tomó todavía le falta no está bueno fresco de veras dice y cómo va la cosa de llamar aquí hola de fresco claro hola vamos a ver las gallinas ya están qué ricas ven niña maria ahí está qué más pues qué más le podemos pedir a la vida bien cabal quedó mire ya ve que todo sale bien media vez uno se porte bien va y con alegría así amargado y la sopa ya estuvo niña maria vamos a ver hasta la sopa que rica nos quedó la sopa miren amigos suscriptores les vamos a mostrar lleva bastante elote elote estadounidense papa whisky además el brócoli yuca no compré porque me olvidó ya cuando llegué a la casa me acordé y la yuca dije me olvidó vamos a seguir acá ya casi a disfrutar del almuerzo le falta mire hay cosas que me olvidan llamar hay cosas que sí se me olvidan niña diga y el que se siente después de pues desde el de cómo se llama de collar la gallina aliñarla que más de una basada más cuidado cuidado que se quema y mucho 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 vapor tienen uy y después yo me la tomo rápido usted como que viejita y está contemplando bien ayer y qué tal bien callada la de usted y es la más así sobresaliente que tiene gripe y calentura vamaan y así que va el aceite qué amor ese y además el único más 2 días, 2 días, entonces está sabroso, digo la Nayeli, mira Nayeli que rica bebe la gallina usted, ah si hombre aquí está hija, agarre, denle, dentro, le puedo decir para que no estén comentando, eso, así que vayamos fingiendo al no hacer que me muera, porque me ha dado grip y calentura usted, ojalá se está mejor, ya una enfermedad demasiado fuerte sigue usted, o infección en los riñones, yo estuve enfermo de eso usted, pasé casi unas 2 semanas así, pero antes va a ser como unos 3 años, a mi me ha dado, no la ha conocido usted, pero la mía es más grave, no, si con esto, esto es cura las enfermedades, las enfermedades más graves porque a mi se llama bipolar, ya lo sabemos, es bipolar, es bipolar, yo soy directa, ya vengo directa de nacimiento, no es bipolar, no, ya es bipolar, yo soy bien alegre, ya vengo así, Nayeli la pitufina del salvador es, así es la pitufina, así es la pitufina y algunos suscriptores ya la, bueno un suscriptor la ha conocido en persona, otros todavía no, pero bueno, algún día ven a conocer a la pitufina del salvador es, ahí está la hipota, hola, la otra semana me dijo, o sea, la otra semana que viene pues, verdad, ajá, me dijo que vamos a grabar con él esta, esta semana que viene, verdad, habría que esperar para recibir al suscriptor que nos, que ha venido desde aus, australia, australia, antes, y a australia, australia, mientras tanto seguimos disfrutando de la rica sopa, vamos a ver, ya casi, eh, están las gallinas, uno de España, si, de España, le gustan los españoles, ay, que se va a casa con uno de allá, me voy a casar yo, le gustan los acertos, un mexicano, ah, un mexicano, ah, no, ay, sí, pues claro, está bueno, está bueno, está bueno, no le voy a quemar la gallina, niña, man, por lo menos una parte, por la otra no, viste, cosín, te vamos a dar de tarea, jalar agua en ese vocal y apagar el juego, ya no vamos a ocupar el juego, va, no, ve, no, 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 hay que apagarlo, hay que apagarlo, mucho juego, mucho calor, menos le vayas a tirar las piedras, porque no van a explotar las piedras, solo a los palos, a los palos, ahí, ah, sí, no tiene agua mucho el río, ah, sí, así, 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 como está ahorita, ir a matarse con el volante, eh, está una hielis, está algo enfermita, siempre se enferma así usted, ¿por qué será? porque siempre me enfermo así, y esta vez le he hecho que ando algo, algo, y bueno, le hubiera dicho que no iba a grabar ahora, porque hay veces que quedo en cama, que no me puedo levantar, de los grandes dolores, de los grandes dolores y de la grande febre, ah, sí, usted, pasé una vez, dos semanas, con un gran dolor de cabeza que no me quitaba, Mayeli, y cuando no grabamos, ¿qué hace, niña? ¿Quieres saber qué hace? ¿Sí? ¿Queremos saber un poquito de usted? Vaya, pues, este, me la estoy aburrida, si no es una limonada, una azucarada, y, este, me pongo a escuchar música, ¿Qué clase de música le gusta? ¿Ah? ¿Qué clase de música le gusta? Yo soy rara para mí, yo soy rara para mí. ¿Y eso? Ah, a mí me gusta, a mí me gusta el rap, no el trap, el trap es igual a los reggaetoneros, a mí me da asco el reggaeton, ¿qué han sacado? ¡Aaah! ¡Y! Porque, si usted, si usted se fija, el reggaeton de hoy no es como el tiempo de antes, que, 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 que bonito. Una canción del reggaeton antiguo. Lo que cantaba, este, Macán y todo, hoy no, hoy solo hablan. ¡Es que te quiero, wow! Hoy solo hablan del sexo y, baby, todo me estero el bicho, solo esas cosas así hablan, entonces, si usted, dígame, se acuesta con, así, con gran sueño, o se quiere desaburrir algo, y se pone el áudio y pone una canción... ¡Yo soy por tu locura! ¡Yo soy por tu locura! El sexo, el bicho, mi mujer es una gran aquí, que no sé qué puchica. ¿Usted cree que, bueno, usted, así como está en la canción, usted, así como cuando se pone el áudio, no así se va a sentir a la hora que la está escuchando. Si pone una canción triste, usted, obviamente, también se pone... Si pone una canción alegre, se va a sentir alegre. Así es la música. Imagínese, y pone una canción que habla solo del sexo, ¿cómo va a poner usted? ¡Ah, Nargana! Pues sí, ¿sí o no, usted? ¡Vaya! ¿Se puede hacer una canción así? Yo perrego todo un circo. Tal vez para bailar, sí va una que otra, pero ¿cómo va a bailar una canción? ¡Vaya Nayeli! ¡El sexo, el sexo, el sexo! ¡Ayeli! Cuando esté acompañada, ponga esa para que le... Ah, pues sí, para que... No, a mí solo me gusta el rap conciencia y el rap romántico y las músicas de banda. ¿Y música? Sí, música de ayer y hoy se llaman. Ajá. ¿De mañana y pasado? De mañana y pasado. Pero son raras las que me gustan. Ajá. Ajá, son raras. Ah, sí. Eso, hago escuchar música y así no, a veces llamo unas amigas que vayan a ir a la casa. A visitarla, o sale a pasear ahí a la colonia, a comprar papitas o algo, a comprar pasteles. No, no venden para ustedes, no venden esas pasteles. Sí, pero este... ¡Ah, falta dinero! No, y hay veces que me la pasaba en el Salón de la Pati, pero... Ay, no sé por qué no me dañe. Ah, bueno. Y después se va para la escuela. Ah, sí, también. Cuando vamos a grabar, sí, me tardó en la escuela. Y otra, que hay veces que pasa uno saturado de deberes. Hoy siempre me dejando de deberes, hoy que nos ha andado muy libre de Matamal. Por eso ya no me queda chance ya de, digamos así, de salir a visitar a Álvaro. Mmm... Ay, que me quiere ir a visitar, que me visitará acá. Esa es la vida de la Pitufina, de El Salvador, es. Así es. La vida de ella es así, y así la vive, dice ella. Ajá, claro. Aparte, es diferente también la vida de Alba, va. Alba es más diferente, creo yo. Alba, ¿qué hace usted en su día libre? En mi día libre. Alba es hacer tareas. ¿Hacer tareas? Solo hacer tareas. Por ejemplo, ahora me ha hecho de los panes, por decirlo así, porque tengo un examen que tengo que estar haciendo en casa y hasta el lunes lo tengo que entregar. Son de dos páginas completas. Solo de puro, pero como ahorita yo dije, no, ahorita no voy a pensar en materia, ahorita es de disfrutar, voy a ir a relajarme. A relajarme un rato, a botar el estrés. Exactamente, porque si me pongo a pensar eso, capaz que hubiera andado con una carita que ella se imagina. Ya me imagino ya. ¿Cómo te opino que aquí andando en el canal uno se desaburre, se divierte y otra que se olvide de todo esto? Bueno, bueno, así me pasa, y yo me olvido de todo. Si ya han aburrido, y ven un video donde nosotros salimos también aburrido. Ah, ahí está, ahí está la cosa. No, mejor me salgo de este bolado, voy a ir a ver otro video. Ajá, eso es cierto, fíjense, tiene toda la razón. Eso pasa, sí. Así que hay que ponerle chispa, dijo. Y ponerle sabor. Sabor. Así es, ponerle más sabor a la cosa. Saboroso. Ponerle más sabor. Y ahorita le vamos a poner sabor porque ya están destazando la gallina, mire. Sí, así es. Ya la están destazando, así es que acompáñenme a ver esta triste historia. Qué grande búsqueda, Gail. Mire, esa es la milla, niña de Gail. Niña de Gail, esa es la milla. Sí, para las niñas. Sí, miren. Ah, esa es la milla. Qué rica la pechuga. Cualquiera. Ja, cualquiera, colocada pechuga. A mí me gusta la pechuga. Sí, es inteligente, dicho. Sí, yo creo que le faltan dos por peso. Miren, miren, para las niñas tienen que traer ese plato. La niña Iris, mira, pues para mí es. Mira el plato que trae. ¿Y ustedes creyeron que no me fijé? No, rica, no, ya, patrón. No, pues no, ya no es la mía, ya. ¿Y por qué? Dime, vamos a casa dos de aquí. Bueno, así estamos. Niña Iris, háganme un favor y sáquenme un elote, por favor. Háganme ese gran favor. Por eso, muchas gracias, Dios la bendiga. ¡Ay, ay, ay, está caliente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Algo, algo, 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 algo! Niña Iris me puede. Por el abrigueta. Después, cuando la escupe. ¡Estás quemando! Está bueno, pero ¿cómo hago aquí en este caso? Espérenme, ahí está. ¡Sacan los platos del bolsillo! ¡Ah, no, quiten la tapadera, hija! ¡Por eso! Eso, por eso, pero solo la tapadera, solo la tapadera. Ahí está. Ahí está, ahí está, eso, ahí está, gracias. Porque es lo único que te van a comer de la abertura. ¡Ay, ay, ay, ay! Vaya, entonces, ahora sí se llegó la hora del almuerzo con los muchachos, ya disfrutando de la rica sopa de gallina. ¡Vaya, quitamos los platos! ¡Tráeme los platos! ¡Tráeme pollo, me disto, mí! ¡Sí! ¿Usted trajo dos? Sí. ¿Y la Alba no trajo plata? ¿Usted no trajo? ¡Sí! ¡Ah, sí, esa es igual!